Bienvenidos a una cápsula educativa más. Hoy vamos a hablar acerca de los pasos para una clase virtual efectiva. El entorno educativo actual en el que estamos inmersos todos los docentes requiere de ciertas habilidades y requisitos necesarios para el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje trazados. En definitiva, hay muchos aspectos que debemos considerar para establecer una clase virtual efectiva. Así, antes, durante y después de nuestra clase deberíamos tomar en cuenta todo aquello. Por esta razón, en este artículo, en este podcast hemos elaborado un listado de cada uno de los pasos a considerar. Número 1. Etapa de planificación. Antes de la clase es imprescindible planificar. Es una etapa que no podemos saltar y su relevancia radica en el simple hecho de estar preparado. Entonces, planificar es preparar. Bajo este concepto, dividiremos la etapa de planificación en cuatro. Primero, hablaremos del contenido. Preparar el contenido que tendrá tu clase es entender primero qué es lo que vamos a enseñar. Esto requiere de una investigación previa, del análisis de diferentes fuentes de información y, por supuesto, la elección de los conceptos y ejemplos más adecuados. Aquí preparamos de forma implícita la ruta de aprendizaje que vamos a seguir con nuestros estudiantes. Luego tenemos el material. Aquí podemos mencionar desde la pizarra convencional hasta los recursos audiovisuales que vamos a utilizar en clase. Debemos prepararlos, alistarlos y verificar que todo esté bien. Es decir, funcionando correctamente. Diapositivas, videos, preferiblemente de corta duración, juegos interactivos en línea, en fin. Debemos cerciorarnos que todo vaya como queremos. Vamos a continuar con la experiencia de aprendizaje. Aquí debemos recordar algo sumamente importante. Una buena experiencia de aprendizaje conlleva proporcionar emociones positivas en el educando, que es la base de lo que se conoce como neuroeducación. Así, mientras más fuerte es la emoción, más interiorizado queda el aprendizaje. Es algo que en el canal venimos repitiendo de forma constante. Por lo tanto, establecer una ruta de aprendizaje adecuada tomando en cuenta este aspecto de la neuroeducación sería lo más correcto. Debemos mencionar que no existe una ruta de aprendizaje para todos. Construirla dependerá de nuestra propia creatividad y de los recursos que tengamos disponibles. En lo que podemos ayudarte es en brindarte quizá una pauta. Culminamos esta primera etapa con un entorno adecuado. Si aún no lo tienes, ahora es el momento. No es ideal brindar tus clases en la mesa del comedor o en medio de la sala mientras entran y salen personas de tu casa. Busca algún espacio con el menor ruido posible. Tratemos de eliminar todas las distracciones que podamos y por supuesto vamos a adecuar ese lugar con todo lo que necesitamos para trabajar. Así pasaríamos a la segunda etapa que ya es durante la clase. Vamos a hablar aquí acerca de la ejecución de la clase. Durante la clase existen varias situaciones que debemos considerar. Todas igual de importantes. Empezamos con captar y mantener la atención de los educandos. Este aspecto se vuelve primordial durante la clase. Para esto los recursos utilizados deben ir acorde con todo. Diapositivas llamativas con texto, con poco texto preferiblemente, videos cortos y animados como hemos mencionado y una actitud fresca y positiva frente a la cámara facilitarán este trabajo. Continuamos con el uso de dinámicas. Empezar con dinámicas tu clase será bastante beneficioso ya que te permitirá despertar el interés de los chicos, socavar la pereza, establecer un ambiente de aprendizaje ameno y animar el inicio de la clase. Luego tenemos este aspecto del dominio del tema. Demostrar dominio del tema es muy, muy importante. Los estudiantes, aunque no parezca, se percatan de todo. Sabrán si su profesor conoce o no lo que está enseñando y ninguno de nosotros quiere ser sorprendido cometiendo este error que, a decir verdad, lo he visto con bastante frecuencia. La clave es eliminar la duda y esto solo se puede realizar con una buena planificación en la etapa 1. Vamos a continuar promoviendo la participación. Si en la clase el docente es el único que habla, no es una clase. Termina siendo un monólogo. Entonces hay que hacer lo posible para que los estudiantes tengan un papel activo. Preguntas abiertas, sorteos de participación, breves exposiciones de lo entendido, lecturas cortas, debates, en fin, hay varias técnicas que más adelante abordaremos para promover la participación del estudiante. Una de las herramientas más utilizadas por los alumnos y a la que deberíamos estar sacando mucho provecho es el chat. A través de este, los estudiantes pueden responder preguntas de forma rápida y eficaz, especialmente para los que les cuesta un poco hablar. Escribir en el chat sería una excelente opción para promover la participación. Seguimos con eliminar las dudas. Por último, vamos a cerciorarnos que todos hayan entendido. Establecer un espacio de tiempo para resolver cualquier duda que haya quedado acerca de la clase y si no hay dudas por parte de los estudiantes, nunca está de más repetir el concepto más relevante. Así pasaríamos a la tercera y última etapa de estos pasos para una clase virtual efectiva y esta etapa se llama la etapa de retroalimentación. Una vez culminada la clase, nuestro trabajo no termina ahí. Siempre será importante el seguimiento o el acompañamiento constante de nuestros estudiantes a través de cualquier aplicación de mensajería. A esto se le conoce como aprendizaje asincrónico. Dentro de esta etapa tenemos dos principales aspectos que vamos a mencionar. El primero es entrega de material usado. Si durante la clase usaste algún video, tal vez tus diapositivas, siempre será útil para los educandos, poder acceder a ellas en cualquier momento. Por lo tanto, ya sea a través de WhatsApp o de alguna plataforma LMS como Google Classroom, es importante facilitar todo ese material. Y como segundo aspecto tenemos la creación de recursos adicionales. La creación de algún video explicativo, corto como siempre recalco, o algún podcast como el que estamos escuchando en este momento, que es básicamente una grabación de audio acerca de la clase brindada, servirá como ayuda para los chicos que por una u otra razón no pudieron conectarse. Y como refuerzo para los que sí estuvieron en clase. Claro que requiere un poco más de tiempo para lo que es la creación de estos recursos adicionales, pero te aseguro que es algo que a la larga tus estudiantes agradecerán demasiado. Como bono, para terminar esta cápsula educativa, tenemos que todo lo que enseñamos debe estar orientado para ser llevado a la práctica en la vida cotidiana del estudiante. Recuerda que este precepto es la base para lo que es el aprendizaje basado en proyectos. Recuerda que este precepto es el aprendizaje basado en proyectos.